Todo esto lo hemos estado haciendo para empezar a fortalecer una imagen mental nueva de quién eres. En su libro Psicosibernética, un psiquiatra hace varios años escribió que se dio cuenta que la gente al salir de una cirugía no veía el cambio hasta 21 días después de acostumbrarse a su nueva visión de sí misma. Pero los primeros 21 días después de la cirugía muchos no podían ver la cirugía en sí. No veían la diferencia aunque la cirugía fuera reconstructiva. El caso es que se dio cuenta que no importaba tanto el cambio que hiciera como cirujano plástico externamente como el cambio que pasaba dentro de la imagen de sí mismo que una persona tenía. Y se dio cuenta a la larga al desarrollar su teoría que es la Psicosibernética del Dr. Maltz, Maxwell Maltz si no me equivoco. Se dio cuenta que podía a través de su tipo de terapia que él denominó psicocibernética que es un poco parecida al PNL y otros tipos de terapia no realmente científica pero que tienes como una de estas cuanticiencias no totalmente verídicas pero que tiene algún marco de referencia teórico y que sí impacta. Y al final lo que notó es que sí a través de terapia podía ayudar a la persona a cambiar la imagen mental de sí misma, de la cantidad de éxito que podía tener, de lo que podía lograr en su vida. Cambiar la imagen mental de sus posibilidades y de cómo se veía hacía el cambio a gran escala. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú empiezas a imaginarte con el abdomen marcado, con el cuerpo de 100, del dios que quiere ser o la diosa que quiere ser y puede ser y tienes el potencial de ser. Y empiezas a pensar que puedes aprender lo que puede aprender un Einstein o un Bill Gates y que tienes el potencial intelectual de cualquier humano y que cualquier cosa que haya sido hecha por alguien más puede ser lograda por ti. Y a todo esto le agregas que tienes poder sobre tus pensamientos y tus emociones y que tienes realmente un propósito en la vida, una razón para vivir. Que realmente has atado tu vida a algo que es superior a tu existencia individual. Que realmente has encontrado algo cuyo significado le da un propósito a tu vida que te hace decir vale la pena morir por esto. Simplemente hasta que encuentres algo por lo cual no valga la pena morir, vas a tener miedo de vivir. Todo esto es para construir la identidad de tu super yo, que empieces a transformar esta imagen de quién eres en tu mente. Y el siguiente ejercicio es simple y lo puedes llevar a cabo en cualquier momento de tu día. De hecho es una meditación para llevar a cabo durante todo tu día. Y pensando en este super yo, pensando en cómo se ve físicamente, pensando en cómo cree y cómo percibe el mundo, pensando en todo desde el plan de vida que hiciste y esa planeación de la configuración personal de quién quieres ser. Que hiciste en el ejercicio de plan de vida. Conforme todo esto, quiero que empieces simplemente durante el día a pensar, ¿así pensaría mi super yo? Eso es todo el ejercicio. Durante los siguientes cinco días, quiero que salgas a la calle y pienses cinco veces durante el día, ¿cómo pensaría mi super yo durante este momento? ¿Cómo tendría mi super yo esta interacción con esta persona? Así mostraría autoridad mi super yo. Ya más adelante hablaremos de carisma. Al final, en la parte de dominio personal, el último clímax, el pilar más potente que vamos a construir es tu habilidad como ser carismático, influyente, divertido y todo eso. Eso ya llegará. Los chistes y las risas son para otro momento. Y vienen con su seriedad. Vamos a ver con mucha seriedad el tema del humor y la comedia. Pero eso ya llegará. Por ahora. Quiero que empieces a pensar cómo pensaría tu super yo. En cada momento, piensa cómo actuaría tu super yo y actúa conforme a la respuesta. Piensa, si Jero estuviera aquí y él me dijera qué hacer, ¿qué me diría? Si mi super yo, si mi mejor versión del futuro estuviera aquí tomando la elección, ¿qué haría? ¿Qué me diría que sienta? ¿Que invite a esta persona a salir y sienta valentía o que me retracte y me sienta un pendejo en el futuro cercano? Y quiero que empieces a hacer eso, a pensar distinto. Mira, o sea, no hay una pastilla mágica. Sí hay un par. No hay una pastilla mágica. Sí hay un par. No hay una pastilla mágica. La pastilla mágica y el secreto está en reforzar una nueva realidad, en reforzar nuevos pensamientos, en reforzar nuevas emociones, en cambiar estímulos externos y las experiencias externas para que refuercen la realidad que quieras crear, para que tu habitación, tu casa, tus amigos reflejen lo que eres internamente. Pero bueno, el ejercicio ya lo tienes. Cinco veces al día. Piensa simplemente, así pensaría mi super yo, así actuaría mi super yo, así tendría la interacción mi super yo. E intenta pensar, actuar, sentir y ejecutar conforme a la respuesta sí. Y con esto podemos pasar al siguiente tema. Nos vemos del otro lado. Pienso que puedo hacer absolutamente todo. Puede que me tome mucho tiempo o poco tiempo, pero creo que eso es una gran diferencia, ¿no? El saber que lo puedes lograr todo. Y es un proceso. Es una decisión. Entonces es cuestión de programarte. Ahí está. Ahí está y hay una razón y son errores psicológicos. Eficacia es lograrlo. Efectividad es hacerlo dentro de las posibilidades de cómo lograrlo con la mejor. Y eficiencia es hacerlo con los menores recursos posibles. Todo empieza en la mente. Para conseguir dinero hay que invertir tiempo. Lo primero que tienes que fijarte es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Lo primero que tienes que hacer es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Lo primero que tienes que hacer es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Lo primero que tienes que hacer es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Lo primero que tienes que hacer es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Lo primero que tienes que hacer es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Lo primero que tienes que hacer es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Lo primero que tienes que hacer es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Lo primero que tienes que hacer es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo? Gracias por ver el video.